¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Múdete mi soledad La nube que me mueve es mi lágrima ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo vas, cómo vas, qué sé ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, te les cuento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.